A ver, Rosa no se ve, pero simplemente vean la calle, ahí en Viena. Miren para allá, cómo se va la Navidad. Esas son luces tiradas en el medio de la calle, que se pierden para atrás. Esa que está bailando ahí a oscuras es Rosita, de lo contenta que está. No jodas, qué clase de viaje. Pero sí, dame la vuelta, da la vuelta así. Sí, porque mira lo que tengo ahí. O sea, ¿lo ves? ¿Se ha ido para acá, no lo ves? Ajá. Y ahora mira lo que tengo aquí. La callecita. Estas son las luces de Navidad y estas son unas lámparas de luces de Navidad. Dios mío, que ojalá pudiera tener una en mi casa, mira. Es una lámparita de estas en tu casa. Pero fílmame a mí. Ajá. Mira. Mira, mira esa lámpara allá. Esto es Viena, señores. Ahora, para allá, para allá. Sabana grande, pues. Ajá. Ajá. Para allá. Para allá voy, pues. Ajá. Estamos en Viena, entrando al Palacio de Chambrun. Por aquí se entra. Palacio. Esta es la entrada. Vamos a ver los jardines. Vamos a ver los apartamentos reales. Etcétera. Adiós. Ya ahorita vuelvo a filmar las otras cosas. Rosa está caminando en el Palacio. Esta es la parte de atrás del Palacio. Vamos a ver cómo se ve desde aquí el Palacio. Primero vamos a ver la parte de atrás, con rosa siempre, no de fondo, de sujeto. Mira. Esta es la parte de atrás, igualito a donde hacemos las parrillitas en la casa. ¿Ok? Pero ellos, a diferencia de nosotros, ven esto del jardín. No los vecinos míos. Ven esto. Te voy a pasar para arriba para que vean lo que se ve a lo lejos. ¿Ah? ¿Vale allí para allá? ¿Ya para allá? Bueno, ahora tomo mi foto. Bueno, se apaga. Eh, para darme mi cartera, para que te vean en el Palacio, no como una niñita. ¿Ya está grabando? ¿Me imagino? Yo creo que sí. Bueno. Tierno. Déjame traer eso para acá. Ay, nada. Mira, en ese balcón, echa para atrás, en ese balcocito que está ahí, se ha sumado a la gente para... Mira, todo eso está andando reparando, lo que fastidio, que no me puedo tomar una foto. Eso allá que se ve que es, no sé, otra cosa. Allá hay una muchacha haciendo ejercicio. Mira. Mira, 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 una estatua así nos tenemos que hacer, Rafa y yo, como éste. Unas estatuas así, ¿verdad? Rafa cargándome así. Pues se las está agarrando por las nalgas, ¿verdad? Bueno, así quiero que me agarre por las nalgas. Me estás tirando por la ventana, ¿cómo es eso? Mejor como aquellos dos. No, la estoy llevando de los malos que me hicieron alejar. El palacito. Con las estatuillas. Para, para, para. Ahora me voy a montar aquí, en este barcón. En el barcón del pueblo. El de Chávez. Le ando yo nombrando a Chávez aquí. Dios mío, ¿cómo hago yo para salir de esto? Ajá. Ay. Por esas escaleras voy a subir y quiero que Rafa me filme para que me vean subiendo por el palacio que tanto debía haber yo vivido aquí. Dale. Allá va Rafa subiendo. Ella sube. La emperatriz rosa. Saluda, pues. Vení. Para liberar a mi amada. Vení. Que para todos hay chucha. Vamos a subir. Te salga puro el árbol. Te salga puro el árbol. Vamos subiendo. Está pelando. Sí. Ay. Está muy injusta. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Te estoy filmando en otoño. No, yo no quiero filmar. No, yo no quiero filmar. Estamos seguimos subiendo. Fíjense en los colores de los árboles por todas partes. Ya vengo rosa. Ya vengo rosa. Miren. ¿Ves el jardín? Desde ahí, Goro. Sube más. Sube. Y los árboles negros estos. Mira el pájaro. El árboles negros este. Papiro, vengo el pájaro. Viene Pío Pío. No, yo no llamo el pájaro. Viene el pájaro, rapatillo. Ok, una última filmación Es que esto es muy bonito, Rosa Te voy a hacer un close-up Veanla atrás No, a Rosa no No vean a Rosa, vean la ciudad atrás de Rosa Si es que es posible Estamos en la Catedral Gótica de San Esteban En Viena Esta es la parte de atrás Vamos a empezar a echarla para arriba para que vean Esta es un pedacito Vamos por aquí así Esa para arriba Voy a traerla para abajo de vuelta Voy a mostrar a Rosa Y ahora Ah, vaya, se metió un tipo ahí Soberano, bueno Soy de una iglesia, no me calles Vamos a subir Sube, y sube, y sube Y hasta allá arriba Vamos a ver para que vean las gárgolas de cerca Si es que lo deja la neblina No, 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 no Allá está la loca esa Esta es otra parte de la fachada de la iglesia de San Esteban Mira el pico metido en la niebla No sé si llevo hasta allá arriba No se ve el pico A la e ça Con el sur si se ve Estamos caminando en el prater El prater es un parque donde queda Bueno, primero vamos a filmar a Rosita Bueno, mira, por aquí, por aquí, por aquí Ajá Vente, vente 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 Vente